Pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos hicimos Mi reino del amor de ti, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito ¿Lo que haría por que estuvieras tú, por que siguieras tú, conmigo? ¿Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así? ¿Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, por no vivir así? ¿Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, por no vivir así? ¿Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así? ¿Lo que haría por no sentirme así? ¡Viva! Muy buenas noches, estoy contentísima de estar una vez más aquí, en casa. Como siempre dice Bebe, soy una amante barriar. Como siempre digo, crecí aquí y seguiré cantando aquí hasta que me dejen, por supuesto. Primero que nada, también agradecer a Bebe por haberme invitado a estar nuevamente aquí con todos ustedes. Y yo después con ustedes hablaré, porque ustedes son los verdaderos protagonistas. Así que muchísimas felicidades por estar aquí. ¿Y está nervioso? ¿No, no? Bueno, después hablaré con ustedes. Vamos a seguir cantando, voy a seguir cantando una canción. A ver, normalmente cuando vengo aquí me piden una canción que Bebe siempre le dice, tienes que cantar esta. No la voy a cantar, pero muy parecida. Siempre me dicen que cante la de mi madre. No sé por qué, pero como que gusta. Pero voy a cantar una canción que se llama Madre Canaria, que hace poquito saqué un vídeo, y bueno, si les gusta y la quieran ver, está en YouTube. Para todos ustedes, con muchísimo cariño, después vuelvo, Madre Canaria. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! 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 ¿Qué emoción? ¡Qué emoción! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Extraordinaria actuación, señores y señores, la que hemos tenido esta noche sobre el escenario, que nos acompañará, como dijo ella, nuevamente a lo largo de esta velada. Es una de las grandes voces de nuestro municipio, Galda. Un fuerte aplauso para ella. Muy buenas noches a todos. Homenajeadas y homenajeadas, familia, vecinos y vecinas, concejala del Política Mayor del Ayuntamiento de Galdar, Doña Dolores Delgado Jorge, Presidenta de la Asociación de Vecinos Amadro, José García Moreno, compañero de los medios de comunicación y miembros de esta directiva. Gracias por acompañarnos esta noche. Hoy, la Asociación de Vecinos Amadro Barrial vuelve a celebrar un año más el Día Nacional del Adulto Mayor, que tuvo lugar el 1 de octubre, para destacar la importancia de valorar a nuestros mayores en un acto lleno de amor, respeto y, sobre todo, gratitud. Gratitud a estos hombres y mujeres que con su sabiduría, experiencia y conocimiento nos han enseñado lo que es vivir. Además, es una ocasión especial para recordar la riqueza de sus experiencias, las que han vivido nuestros mayores, siendo un pilar fundamental para nuestra sociedad, pues son las personas que nos hacen aprender sobre los desafíos y los triunfos que puede llegar a tener la vida y que ellos mismos han vivido. Han trabajado arduamente para que lleguemos a conseguir los derechos y libertades que tenemos hoy en día. Nos ayudan, nos acompañan en nuestro día a día, nos escuchan, nos apoyan con nuestras tareas diarias y nuestras decisiones. Lo dan todo por nosotros y nunca piden nada a cambio. Su paciencia, cariño y saber estar son lecciones que nos llevamos todos nosotros gracias a ello. Personas que son padres y madres, hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, que han visto crecer a su familia y les han impulsado esos valores que ellos tanto aprendieron, que además han mantenido unidas a la familia. Es poderío que esta noche la junta directiva de la asociación de vecinos a Madro Barreal ha decidido reconocer este merecido homenaje y escuchar sobre este escenario los relatos que sus seres queridos han preparado sobre ello. Relatos que sin ninguna duda nos transmitirán emoción, nos conmoverán y sobre todo nos llenarán de orgullo y alegría, ya que conoceremos un poquito más a estas personas que hoy se encuentran en el escenario. Por este importante reconocimiento que es tantinar, hoy brinda el Día Nacional del Adulto Mayor. Sin maldicación, vamos a conocerlo. Nuestro primer homenajador de la noche será Floro González Díaz y pido la presencia del escenario de su hija, Vanessa González García. Buenas noches a todos y todas y muchas gracias a la Asociación de Vecinos de Barreal por este acto donde se reconocen a estos hombres y mujeres del barrio. Mi padre, como muchos saben, es Floro. Él nació en el Palomar, en Marmolejos, y es hijo de Juan y de Josefa. Se vino a vivir a Barreal en el año 1983 con su esposa, mi madre, Gregoria García Molina. Yo tenía tres años cuando se trasladaron y mi hermano Adrián ya nació en Barreal. Transcurre su vida trabajando en la agricultura, sobre todo en las plataneras, en la construcción y de repartidor cuando era joven. Como todos los hombres y mujeres de su época, han tenido que trabajar muy duro para labrar su futuro para ellos y sus familias. Mi padre hubiera trabajado de todo lo que fuera necesario y las horas que fuesen necesarias para sacar adelante a su mujer y a sus hijos. Cuando estaba hablando con mi padre para preparar esta pequeña semblanza, me contó una anécdota muy graciosa que quiero compartirlo hoy con ustedes. Cuando era joven, Floro coincidió trabajando un tiempo con José de Goyer, el presidente de la asociación de vecinos de Barreal. Un día, trabajando en Tafira en una casa particular, un niño abrió la puerta de un garaje y salió un perro bastante grande, un pastor alemán. José de Goyer corrió y se subió a un muro y le gritó a mi padre, Floro, ten cuidado con el perro. Mi padre estaba en un cañón de la casa que no tenía salida y solo le dio tiempo de meterse en una defensa. Casi se desala. Pero bueno, escapó y está aquí con nosotros. Y bueno, escaparon los dos. Mi padre no solo trabajó, sino que también cuidaba de mi hermano y de mí. Jugaba con mis primos y primas, con mis amigas de barriar, la barra, el caro, etc. Todavía me acuerdo de ver la fila de primos esperando que los cogiera de uno en uno para levantarlos y jugar a los aviones, como si estuvieran volando. Y también recuerdo cómo mi padre hacía trabajos y arreglos en casa de mi abuela con mis tíos y mis tías. Todos los fines de semana iba a llevar a mi hermano Adrián y a sus compañeros a los partidos de fútbol y ahí preparaba los bocadillos para todos los peques. Mi padre siempre ha sido una persona muy tranquila que jamás echó pleitos a sus hijos. Eso es porque éramos buenos seguros. En realidad no sé qué opina mi madre de eso. Ni que decir tiene que sus nietos María y Arún hacen lo que quieren con él y lo defienden aun cuando yo le llamo la atención por algo que ha hecho. Su jubilación está siendo buena gracias a Dios. Sigue ayudando a su familia, a los demás y en mi casa nos echa una mano con el jardín junto a Manuel mi marido. También es un asiduo del banco que está cerca del campo de fútbol donde pasa la tarde charlando con los amigos vecinos del barrio. Quería terminar estas palabras con una frase que dice mucho. La experiencia es un grado. Siempre es bueno escuchar a nuestros mayores porque atesoran un gran conocimiento y sabiduría y han vivido más que nosotros lo que hace que muchas veces vean la vida de otra manera. Muchas felicidades papá. Se te quiere mucho. La asociación de vecinos amados felicita a don Floro González Díaz y su hija la gran entrega de un rabo de flores y de un especial detalle. Un detalle que es la cota marcada en marco que la asociación de vecinos ha hecho a estos homenajeados y que también podemos encontrar en el programa de este acto. Un fuerte aplauso para él. Continuamos con la segunda manajada de la noche. La asociación de vecinos Amaro Barriás rinde esta noche homenaje a Lodi Medero Silpa. Pido la presencia en el escenario de su hijo Adai Martín Madero. Estimados vecinos miembros de la corporación en este caso la concejada presidente de la asociación de vecinos y miembros de la junta directiva agradecerle su presencia a todos los vecinos y por supuesto el homenaje que hacemos y el reconocimiento a estos adultos mayores. En este día tan especial en el que se rinde el homenaje al adulto mayor para mí es un privilegio estar aquí en esta celebración junto con ustedes en el que se reconoce la dedicación y el valor de nuestros mayores. Personas que han construido nuestra comunidad con gran esfuerzo sacrificio y mucho cariño hoy tengo la oportunidad de presentar a una persona que ha sido es y siempre será un pilar fundamental y un referente en mi vida una persona que ha sabido combinar la ternura y la fortaleza de una madre con la dedicación y el compromiso de una esposa ejemplar a lo largo de su vida ha sido la roca sobre la que se ha levantado nuestra familia criando a cuatro hijos José Ramón Saúl yo en este caso y Rubén con un amor incondicional y con una paciencia infinita ha sido una compañera incansable para su esposo mi padre que a pesar de que no esté con nosotros allá donde esté nos está acompañando y estará viendo y disfrutando y compartiendo este momento siempre ha estado en cada debería y en cada desafío de sus hijos y ahora también evidentemente que comparte con sus nietos y nietas lo que más admiro de ella no es solo su capacidad para cuidar y apoyar sino la manera que siempre ha sabido estar presente escuchar y dar ese consejo que solo las personas con sabiduría de vida pueden ofrecer ha vivido su vida con un sentido profundo de generosidad entregando lo mejor de sí mismo a quienes la rodean cada gesto cada mano tendida cada palabra suya ha dejado una huella imborrable en los corazones de todos los que han tenido y tienen la suerte de conocerla y de compartir grandes y enormes momentos hoy al recibir este reconocimiento no solo celebramos su vida su amor y su dedicación sino que celebramos aquella persona que ha sabido mantener fiel a sus valores a su familia a su comunidad y al barrio que la vio crecer en su infancia y adolescencia su querida barriera es para mí un inconmensurable honor presentarles no solo a mi madre sino a una mujer cuya esencia luz y calidez ha tenido siempre su cobijo entre todos los parriadenses les invito a mi en un cálido aplauso para pedir que nos acompañe María Carlota Medero Simba aunque por todos conocidos los de Medero y en este caso mi madre gracias la asociación de vecinos Amaro Barrial felicita a doña Lóvis Medero Silva y su hijo las entrega de la flor y el detalle un fuerte abrazo para ella aplausos aplausos seguimos con el tercer homenajeado de la noche Juan Claudio González Santana y pido la presencia en el escenario de su compañero Moisés Rodríguez Cupierre un fuerte aplauso bueno a todos y a todas un enorme placer de estar con ustedes felicidad a todos ustedes también por el homenaje que reciben esta noche sin lugar a dudas más que merecido y gracias por dejar ese legado a estas generaciones que estamos presentes en la vida actual y sobre todo también a las personas que van a venir debo confesar que lo mismo leer quizás lo mío es más improvisar y sacar las palabras del corazón pero a seguir aquí yo me he comprado un texto que espero que sea del agrado de todos ustedes quien lo conoce es Juan Claudio quizás es un personaje popular en el barrio una de esas personas que cada día no nos podemos expresar pero vamos a contar de esa parte que no es tan visible y que ha marcado también su vida y el devenir de su historia Juan Claudio González Santana nace el 6 de febrero de 1952 en el barrio hospital de Galda fruto del amor de José González su padre y concesió Santana su madre la cual fallece a los 6 meses del nacimiento de Juan Claudio debido al inesperado acontecimiento de la muerte de su madre su abuela Carmen García es quien lo cría y se muda a Navarreal en 1955 cuando a las parajes hace entrega de las llaves de la vivienda social y lo que conocemos popularmente como la Casa Parada y por más tarde su abuela fallece y son su tío Santiago González y la mujer de su tío Mariquita Cardona la partera quiere adquirir su tutela por lo que pasa toda su infancia y adolescencia en Barrián nuestro protagonista tiene dos hermanos Pepe y Carmelo y también tuvo una hermana que falleció a poco tiempo de nacer antes de ir al cuartel se traslada a vivir a Cañada Onda con su padre José González que se casó en segunda anuncia con Rufina García destacando esta por ser una mujer íntegra y una gran madre para él uno de los momentos más importantes en la vida de Juan Claudio es el 24 de junio de 1965 cuando encontré matrimonio con Siona Martín Castillo de la reunión matrimonial se trasladan a vivir al barrio de Granconada por poco tiempo hasta que su tío Santiago González le sugiere que se vaya a vivir a la casa de Barrián donde pasó su infancia Siona y Juan Claudio como no puede ser de otra manera recogen sus bárculos y se instalan en la casa que viven hoy día uno de los días más importantes del mencionado matrimonio es el 14 de enero de 1992 cuando nació su única hija Ruth González García tras afincarse nuevamente en Barrián a mediados de la época de los años 80 del pasado 5-20 Pepe le dedica a hacer un encuentro un día por la calle le comenta que qué planes tiene para el día siguiente a lo que Juan Claudio le contesta que ninguno por lo que le cita en el bar de Molina para irse a unos piscos y hablar del barrio y le propone formar parte de la Junta Directiva de esta asociación de vecinos amados ha seguido a Juan Claudio a formar parte de la misma y colaborar de manera algo con ella fue también directivo de la asociación de vecinos durante algunos años Juan Claudio se ha convertido en una persona muy querida y popular entre la vecindad porque siempre tiene pronta la colaboración con los vecinos dispuesto y bechado en hacer recado en llevar a la gente mayor al médico recoger medicamentos de la farmacia a personas que no se pueden desplazar en hacer complacer en el supermercado a personas dependientes o incluso en trasladar a coquetas ancianas a la peruguería ha sido uno de los colaboradores acérdicos de la asociación de vecinos en iglesia de Barrial colaborando en todo lo que se puede prueba de ello es que fue nombrado por esta asociación de vecinos amados socio destacado por su aportación y vinculación con la entidad y el barrio por supuesto en su dilatada la trayectoria Barrial tuvo el honor de ser el pregonero del carnaval y de la festividad de la Santa Cruz que yo sé de paso una vez que se volvió a retomar esas fiestas fue el primer pregonero nombrado por la actual Junta Directiva en su última de las andanzas por el barrio en una ocasión sufrió un percance a la cabeza del techo de la iglesia enseguida fueron a socorrero como dice el refrán popular las tizas no son buenas consejeras en el traslado al centro de salud al subirse en el coche se agarró del techo del coche y cerraron la puerta y al estar agarrado le bajaron un boteo el nombre de Puerto tiene el olio más y la caída o la bajada que le metieron dice que viene todas las estrellas a veces igual a ver Juan Claudio pasa su día atento a su familia a toda persona que necesite de su colaboración lo cual compagina con su amor por el folclore ya que es miro del grupo folclore de los agujeros y con los últimos paseos diámetros que le da a su miuto perrudo por las diferentes calles de Barrial el hombre estaba preocupado en días pasados porque el horario en el acto de hoy le coincidía con el último paseo del día del perrito y claro ustedes se pueden imaginar el trauma de su motriazo para la mascota que no salía a su hora habitual por último y no por ello menos importante cabe destacar una vez más su labor especial a la comunidad que es otro de los regros que identifica a este barrio y a su gente por lo que puedo afirmar sin no equivocarme que Juan Claudio González Santana es otro de los soparialenses de pura sema la asociación de vecinos Amaro Barrial felicita a don Claudio González Santana y su compañero la gran entrega del ramo y el detalle un fuerte aplauso para él gracias a todos me puse un poco nervioso a la comisionada a Bebe de Yoya para acordarse de mí a mi mujer a Siona a Rue que está un piquillo manería por eso no pudo asistir a mi compañero se los voy a ir ¿no? y a las chicas de todo esto que es Moisés que nos enfadamos pero siempre siempre es el hombre potente la más que le decirle una cosa a Moisés mira esto no te preocupes que no hay problema ningún y pues nada un poco nervioso quiero saludarlo a todos ustedes a todos los amenazados y un fuerte abrazo para todos y a seguir adelante ¿vale? gracias continuamos con la cuarta monejeada de esta noche pues la asociación de vecinos Amaro Garrián esta noche rindo homenaje a María del Pino Mendoza Medina y para ello pido la presencia en el escenario de su nuera Karen Tancoronte López un fuerte aplauso buenas noches hoy nos reunimos allí para pedir un merecido homenaje a una mujer excepcional María del Pino Mendoza Medina quien desde su nacimiento el 8 de septiembre de 1900 por ahí en la espalda de Gran Canaria ha dejado una huella imborrable en todos aquellos que han tenido la fortuna de conocer criada en el barrio de Chirino en el seno de nuestra familia trabajadora humilde y llena de valores por junto a su padre José Irene al quien estaremos todos muy presentes hoy en día que aprendió los principios que le han guiado a lo largo de su vida el amor por la agricultura el esfuerzo y sobre todo el respeto y la bondad que siempre ha demostrado hacia lo que más su juventud la dedicó a labores del hogar y a trabajar en la finca de sus padres el tiempo de ocio lo empleaban bajar al casino de Galda y pasear por la plaza en uno de esos paseos fue donde conoció a José la relación fue avanzando hasta que en 1989 unían en su vida y junto a él su esposo han formado una hermosa familia de esa familia o sea de esa unión nacieron sus dos hijos Javier y Adrián que son sin duda uno de los mayores orgullos de su vida a principios de los años 90 se trasladó al barrio valdense de San Isidro en Lanconado donde aún reside aunque no tuvo hermanos de sangre la familia de su esposo José la acogió desde el primer momento como una madre sus cuñadas y cuñados siempre han contado con ella como parte de la familia demostrando el mismo cariño y cercanía como si fuera de su propia sangre a lo largo de los años María ha demostrado que el deseo de aprender no tiene edad actualmente asiste a la escuela de mayores siempre con la mente abierta y curiosa dispuesta a adquirir nuevos conocimientos y habilidades además de su amor por viajar y descubrir nuevos lugares que la llevan a disfrutar de cada excursión y viaje como una oportunidad para seguir sorprendida por el mundo su habilidad para el ganchillo y el carajo es solo una muestra de la dedicación y el amor que pone en cada cosa que hace perfeccionando siempre cada detalle es una mujer de carácter fuerte pero con un corazón enorme siempre dispuesta a dar lo mejor de sí misma tanto dentro como fuera de su hogar cuando alguien la necesita más nunca falla siempre está ahí brindando su apoyo absoluto la admiramos por su fortaleza y generosidad valoramos cada momento compartido con ella este cariño es compartido también por sus cuñadas y cuñados quienes la consideran no solo parte de la familia sino también una amiga cercana para su esposo hijos y nueras María es un pilar fundamental siempre presente con su apoyo y amor incondicional hoy celebramos su vida su entrega su dedicación y sobre todo su amor gracias por ser ejemplo de fortaleza y generosidad te mereces este homenaje mucho aplausos la selección de vecino Amaro Barrial felicita a Doña María del Peino Mendoza Medina y su nuera Lara Rega de la flor y el detalle un gran aplauso para ella aplausos 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 aplausos